Mi nombre es Jorge Mango Guzmán, tuve una trayectoria de 21 años en fútbol profesional, selección infantil, juvenil y mayor. Es algo de experiencia que me ha tocado tener como jugador y como entrenador ya nivel pro de entrenador de campo normal y nivel pro de entrenador de porteros. Hace mucho tiempo que no veía acá en el municipio algo como esto y es bastante bueno para los niños y para los jóvenes porque esa es la idea de crear una juventud con mucho deporte. La verdad que esto hacía falta acá en Ciudad Vieja, que se promoviera el deporte a nivel infantil con los jóvenes y pues también con las personas que quieran participar de edad más alta. Estoy muy contenta de poder seguir practicándolo y estando aquí en el estadio que es un gran proyecto que hicieron y muy contenta de poder estrenarlo y poder poner aquí en práctica todo lo que he desarrollado anteriormente. Muchísimas gracias, señor alcalde, por habernos dado esta oportunidad. Le prometo que la voy a aprovechar. Muchas gracias. Gracias.